El país hace un enorme esfuerzo por mantener la generación de electricidad y el servicio a nuestro pueblo. Esto en medio de una tensa situación provocada por el brutal bloqueo de los Estados Unidos hacia Cuba, que es un bloqueo económico, comercial y financiero. Las limitaciones financieras y de acceso a crédito que ha tenido el país disponible para poder reparar las termoeléctricas ha estado muy marcado por el bloqueo. También tenemos muchas limitaciones con respecto al acceso de tecnología para poder reparar y tener las piezas de repuesto y los componentes para reparar todas las tecnologías que tenemos en la generación. Y también los problemas con el combustible que también se han venido denunciando sistemáticamente, es decir, todas las medidas contra los bloques, contra las empresas que traen el combustible a nuestro país. Es decir, que ha sido un escenario extremadamente tenso en el que ha vivido el país en los últimos años agravado, como ya expliqué, porque estas medidas se han recrudecido en la última etapa.